Hola que tal, como le va? Les cuento que nos espera otra jornada de tiempo inestable este martes por un sistema de muy lento desplazamiento que producirá algunas subias y tormentas todavía en el centro y especialmente al norte del litoral también con muy poca diferencia térmica entre la mañana y la tarde. Para el norte del litoral con tormentas las mínimas estarán entre los 24 y 25 grados y tendremos máximas de hasta 35 grados para Chaco y Formosa. Para el sur del litoral en la provincia de Córdoba todavía tiempo inestable también con subias y sobiznas las mínimas estarán entre los 14 y 15 grados con máximas que eran desde los 17 a los 20 grados. En la llanura pampeana el tiempo mejora rápidamente, el cielo estará parcialmente nublado, cubierto todavía al norte de la provincia de Buenos Aires. Las mínimas irán desde los 7 a los 12 grados y tendremos máximas de entre 14 y 19 grados. Para las provincias de Cuyo, cielo parcialmente nublado al igual que en La Pampa con mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas que alcanzarán los 20 grados. Y muy inestable el tiempo en general en todo el noroeste habrá abundante cantidad de nubes, algunas precipitaciones débiles en la precordillera Tucumán y Santiago del Estero con mínimas de entre 14 y 17 grados y máximas que alcanzarán los 25 grados. Y para Salta y Jujuy habrá poco cambio en la temperatura y el cielo permanecerá parcialmente nublado. Le cuento que en la Patagonia ya nos esperan nevadas para el sur pero tendremos algunas heladas con mínimas de entre 2 grados bajo 0 y 3 grados y las máximas irán desde los 7 a los 12 grados. A lo largo de la cordillera, abundante sol, tendremos mínimas de alrededor de 4 grados con máximas de hasta 2 grados. Y para la costa atlántica, cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 6 y 7 grados y máximas de hasta 17 grados. Por último, para Malvinas, nubosidad variable 4 la mínima y la máxima rondará los 7 grados. Ahora recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima edición nuevamente con el prognóstico del tiempo.